Es la nota más dulce que tiene este programa y la realizamos en Utgra. Estamos muy contentos, hoy están todos los chicos que están haciendo el curso de repostería y panadería junto con la profesora María Silvia. La empresa Ledevit trae dos profesionales donde demuestran todos los productos y cómo lo vuelca María Silvia hacia los alumnos. Pero se vienen muchas dulzuras más a lo largo de este mes que ya se inicia de julio. Exactamente, a pesar que empezó el invierno, nosotros estamos con todos los dulces y las dulzuras. Por eso acá le doy pie a María Silvia para que continúe haciéndole conocer lo que es esto. Bueno, te escuchamos. Buenas tardes. Les paso a informar que van a venir técnicos de Buenos Aires a explicar el uso y para que puedan saborear los chicos y todos los invitados de las cremas Ledevit que son cremas vegetales que sirven para relleno, cobertura de tortas, todo eso. Además utilizamos polvos con brillos que son comestibles, que también tienen la marca Flavor en este caso y nosotros demostramos su aplicación. Los chicos nos ayudan y vamos a hacer, si Dios quiere, el curso de modelado que ustedes van a apreciar a continuación y donde se pueden expresar todo el arte que cada uno lleva adentro. Las imágenes ya están mostrando toda esta creatividad. ¿Qué se está viendo hoy en esos trabajos que ustedes están terminando? En ese trabajo vemos la aplicación de modelado, vemos la aplicación, la utilización de pastillaje que también es un modelado, nada más que es otra técnica, otro material, pero es todo comestible. Todo lo que ven es comestible. Se puede realizar una fiesta íntegramente comestible, a los chicos les encanta comer todos los animalitos dulces. Están esperando eso últimamente que se conoce mucho en los cumpleaños. Y es totalmente manual y depende de la creatividad y la imaginación de cada uno. ¿Cuándo viene este curso de modelado? El curso de modelado queremos hacerlo en las vacaciones de invierno, entonces pueden venir los chicos también a disfrutar y aprender porque la verdad que ellos son más creativos que nosotros los adultos. ¡Suscríbete al canal!